A finales del pasado mes de febrero pudimos ver cómo la cotización de EADS conseguía perforar la resistencia de los 36 euros, parte alta de la banda lateral de finales de enero y buena parte del mes de febrero. Esto nos confirmó la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. Como era de esperar, el impulso ha sido destacado, lo que ha llevado a su cotización hasta las inmediaciones de los 42 euros, precios en donde parece que quiere tomarse un respiro. Lo más normal es que después de que veamos un saneamiento de las últimas subidas, vuelvan las compras al valor, lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo e importante impulso alcista. Debemos recordar que el valor cotiza en las inmediaciones de los máximos históricos sin resistencia alguna en su camino, por lo que lo más normal es que continúe conquistando nuevas cotas. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los 39,83 euros, si bien el nivel clave se encuentra un poco más abajo en los 36 euros.